Yo era su amigo, o al menos eso creo Él sabía que de verdad lo amaba porque mis acciones le decían lo contrario Al principio nunca pensé en llegar tan lejos Solo me dejé llevar para el momento donde mis malas decisiones lo traicionaban Porque no me detuve, fueron tantas oportunidades que tuve de hacerlo bien Y demostrarte que si me importabas, buscando porque no alcanzé el valor para no fallarte Pero te fallé y ya es tarde, no puedo hacer nada de mi vida, cualquier sentido Te perdí y te perdí para siempre, eras mi vida y te dejé morir entonces ¿Entonces de qué me van a vivir? ¿Entonces de qué me van a vivir? No, no se lo lleven Todo esto es un error Perdóname, por favor no se lo lleven Tú no conoces al seón ¡No! ¡Mira los locos! ¡Amalgo de esto! ¡Pero si no te disto conmigo! ¡Cállate! ¡No! ¡Estás abajo! ¡Bravo! ¡Tú eres tú no de ellos! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡Ustedes! ¡Ya me están quiero! ¡Usted! ¡Dúrmate ya! ¡Ajá! ¡Por su culpa se puede! ¡No lo insistes! ¡No lo interés! ¡No lo dejaste! 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 ¡Nos le ponemos lejos a favor! ¡No le damos valor! ¡No nos fallecemos! ¡Por donde todos le vayamos! ¡No nos fallecemos! ¡No nos fallecemos! ¡No nos fallecemos! ¡Nos le damos valor! ¡Vamos! Le caminaba con amor Y ese amor era tan fuerte Que cargaba el peso De una inmensa cruz Entonces, ¿cómo señalar? ¿Juzgar o criticar a una persona cuando nadie nos ama como Jesús? Él, juzgándose a sí mismo, no buscó otro modo, dio su cuerpo, dio su alma, dio su sangre, entregó todo por ti. Porque te amaba a ti, aún sin conocerte, cada gota de su sangre dio por ti para salvarte. Dime, quien siendo inocente, condena la muerte, no sé únicamente para que nadie pueda ardenar. Desmuda completamente una vergüenza suficiente, como para que uno tenga, sé que avergonzante, entiendes, no hay ningún pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que pueda limitarte a ser perdonado, perdonado como el ladrón a su lado, pues salvado, salvado, para que entiendas que nadie lo quiere. No hay pecado que pueda darse a ser perdonado, perdonado como Jesús. Tal vez fallaste y caíste, tal vez lloraste, pero no te rendiste, seguiste y te levantaste, un abuso y dijiste que él fue de alguien y no entendías. Porque a tu lado no había nadie, no lo veía, no te veía, cuando pensaba que te escondías, él aún más te seguía, tampoco sabías, que en el momento en que hablaría y te diría, de él no como nadie más lo haría. Te mueres por aquellos que ya no mataron, te sigue a más por siempre, aún cuando negado fue. Te llega para sentarte, se vende para comprarme, muere y resucita para siempre, apárteme. Te mueres por aquellos que ya no mataron, te sigue a más por siempre, aún cuando negado es. Él quiere verte feliz, su amor no lo condiciona, aunque no entiendas que hace acción de personas. Déjenlas pasar. PADRE, PERDURAS. ¿Por qué no saben lo que hacen? Ya, sáquenlas. ¡No! ¡No! Padre, tus manos, incumiendo mi espíritu. Cada vida, cada alma, por su sangre derramada, fue clavada, apagada, perdonada. Porque él te amaba, te amaba, nadie te amaba, te amaba, y tú no le amabas. Último respiro fue de amor, para que te salvaras amor. Que fue amor, que es amor, que permanece siempre amor, que es firme amor, que es fuerte amor, hasta la muerte amor. Sin condición, sin indición, a quien seas tú demostrado en la cruz. Nadie te amaba como Jesús. A quien me ama así, como tú, que tomaste mi lugar, que me amaste sin reservas como Cristo. Tu sufrimiento, tus heridas me muestran. Tu amor sin vivir, que me reales la que siguen. Tu sufrimiento, tus heridas me muestran. Tu sufrimiento, tu heridas me muestran. Y tu mujer me muestran. para siempre amarte puede por aquellos que hubieran no pagado es decir que amarte siempre a uno cuando me encanto él quiere meter feliz y su amor no lo bendice con algo que no impida y no es como ser feliz amigo mío no existe nada bueno que puedas hacer para que yo te ame más pero tampoco hay nada malo que puedas hacer para que yo deje de amarte me amas dime me amas tú me amas sí señor tú sabes que te amo yo también los amo hasta el fin y sin medida aunque para estar con ustedes me haya costado la vida esto así no